Oh, gracias, oh, eres mi alegría Oh, gracias, oh, te encontré la vida Oh, gracias, oh, eres mi alegría Oh, gracias, oh, encontré la vida en ti Mira lo que dice la Biblia En el capítulo 22 Abraham va a sacrificar a Isaac Y si usted se fija para adelantar un poquito En el momento del sacrificio Mira lo que dice en el verso 12 Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios En el original esa expresión no es Ya conozco que temes a Dios En el original es ya conoces lo que yo conozco de ti Dios le dice a Abraham Abraham has llegado a este altar Y ahora conoces de ti lo que yo conozco de ti Por esto que yo te pedí que tuviste dispuesto a darme Ahora tú conoces lo que yo conozco de ti Abraham no sabía a lo que él estaba dispuesto Hasta que Dios no le pidiera lo más grande Pero Dios sabía que Abraham se lo iba a dar Por eso se lo pidió Y lo que Dios quería es que Abraham conociera Lo que Dios conocía de Abraham Que Abraham nunca había conocido La vida de Abraham cambió para siempre en ese momento Mira lo que sigue diciendo en el verso En ese mismo verso un poquito más adelante Y dice en el verso 13 Entonces alzó Abraham sus ojos Y miró y aquí a sus espaldas Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tromó el carnero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo ¿Dónde estaba el carnero? A las espaldas Si estaba a las espaldas quiere decir Que el carnero estaba detrás de él Por lo tanto la provisión nunca está delante de ti La provisión siempre está detrás de ti Tú tienes que llegar al lugar que Dios te prometió Para que tú veas como Dios ya había preparado Provisión para ese lugar En el que él te iba a llevar Pero yo no sé cuánto le dan gracias a Dios De que llegaron a este lugar Ah yo no sé a quién ellos vine a hablarle en esta hora Pero yo no sé cuánto le dan gracias a Dios De que Dios te trajo aquí Y cuando tú miras para este templo Tú lo que ves es un lugar donde Dios provee Tú lo que ves es un lugar donde Dios sana Tú lo que ves es un lugar donde Dios liberta Y cuando tú pasas por esa carretera Tú no ves este lugar igual que lo ven los demás Porque cuando tú miras para acá Las memorias que tienes Oye bien Dios te ha mostrado aquí muchas cosas Entre ellas cuando tú llegaste aquí Conociste de ti lo que tú nunca sabías que podías hacer Cuando tú llegaste aquí descubriste Lo que no habías descubierto de ti Y sobre todo descubriste que Dios va a proveer Yo vengo a declarar en esta hora Que Dios tiene un carnero trabado Dios tiene un carnero trabado para tu vida Hay un negocio de prosperidad Hay un negocio de bendición Hay algo grande para ti Oh, 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 gracias Oh, 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 eres mi alegría ¿Cuál es mi alegría?